Con la llegada del fenómeno del niño, pues los precios de los productos perecibles como frutas y verduras podrían elevarse o incrementarse un precio hasta en un 50%. Las amas de casa han dado a conocer que ellas, a pesar de esta situación, esperan que eso no suceda. Todo esto, pues, analizado desde el mercado central de la ciudad de Trujillo. Con la llegada del fenómeno del niño, los precios de productos perecibles como las frutas y verduras pueden incrementar hasta un 50% en el mercado central de Trujillo, debido a que el transporte de estos alimentos podría verse afectado. No por la voluntad ni del agricultor ni del comerciante, sino es el tema de transporte, es el tema que muchos cultivos se echan a perder, entonces ello origina alza en los precios. Todas las verduras de tallo corto, estamos hablando de lechugas, de pimiento, de perejil, de zanahoria, de papas, yucas, todo lo que es de consumo masivo para el ama de casa. Esta noticia tomó por sorpresa a la mayoría de amas de casa y compradores de este centro de abastos, pues ellos esperan que los precios de abarrotes y otros productos disminuyan este año, para no afectar su economía. Ha subido un poco, sí. Ahora, este año, ¿qué espera? ¿Que bajen los precios? Que baje, pues, pero no creo que bajen. Esperamos que el 2024 sea un año de mejor, de mucha y de prosperidad para todos, y que el costo de vida baje un poco, porque si no, no vamos a poder soportar. Ojalá que este gobierno, espero que bajen las cosas, porque estamos ya saturados con eso de la recesión económica, que la gente casi no tiene, el público no tiene cómo comprar. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la inflación anual a nivel nacional fue de 3,41% en diciembre. A nivel regional, Trujillo, Chiclayo y Arequipa fueron las ciudades con mayor alza de precios en el 2023, con 5,34%, 4,74% y 4,45% respectivamente.